Música Ustedes siéntense muchachas, porque a la que voy a enseñar va a ser a esta Te paras ahí para que me veas, pon atención y para la oreja la percusión Y al ritmo de la música, agarras y te empiezas a mover Y mueves así con un ritmo muy sabroso la parte donde termina en guitarrón el cuerpo, así mira ¿Eh? Así Y con mucha discreción mueves la pancita así Fija la pupila así en la raza, ¿eh? Para que veas a ver qué onda Sacas la lengüita así, como tortuga jicarera ¿Oíste? Luego te mojas los labios así Como si te estuvieras empujando un merengote Luego mueves el cuerpo con mucho sexy, con mucha gracia Te les quedas mirando y al ritmo de la música, te les volteas así y les avientas el trasero a la raza, así mira Vámonos, ¿eh? Y empiezas a mover así el plumero, como si te estuvieras espantando el mosquero ¿Eh? Y cuando oigas así el aúlido de cachondeo ¡Sas! Mueves la cabeza así por encima del hombro Y empiezas a pestañear con un loco coqueteo ¿Eh? Como diciéndoles Avientenme un bombero, porque me estoy quemando del... ¿Oíste? Y luego después al ritmo de la música ¿Eh? Avientas el cuerpo hacia delante de la pechuga Y al ritmo empiezas a quitarte toda la ropa Toda la ropa Hasta que quedes con el oso de fuera, ¿eh? ¿Entendiste todo lo que te enseñó tu maestra? ¡Qué bueno! Bueno, vámonos Vámonos Desde arriba maestros Órale, órale Avítate tú sola Vámonos Vámonos